Buenas noches, buenas noches, habituados a la música de Sancho Ligar, algunos pavones, amigos, de Machán Chaco, a abrirnos a través de todo nuestro canto romántico a todos ustedes, a compartir las fiestas de esta amiga Eva Silva, como siempre, todo un éxito. Gracias por el aguante, muchas gracias. A mi transmisión musical de Sancho Ligar, Bón Espavam, mis amigos, desde Machán Chaco, como les decía el mío, en nuestro canto romántico, hacer el cierre de esta hermosa fiesta de nuestra amiga Eva Silva, participando a la amiga Matías con los materiales, 14 temas incluidos, quedan muy poquitas, si les les喜en que no lo tienen, aprovechando. Comenzamos cantando. Comenzamos cantando, mis amigos, para nuestra amiga Blanchita. Amor prohibido, apetece. No puedo decir tu nombre, porque eres mi amor prohibido. Lo que tú y yo vivimos, jamás se podrá volar. Cuando estamos los dos juntos, nos besamos con pasión. Sueños, momentos, pasamos y no olvidamos de amor. Siempre estás en mi corazón, porque eres una diosa. Sos la mujer más hermosa que en mi vida conocí. ¿Qué más puedo pedirle a Dios, si te tengo a ti mi vida? Llenándome de alegría, de lucha y felicidad. Amor prohibido. No puedo decir tu nombre, porque eres mi amor prohibido. Lo que tú y yo vivimos, jamás se podrá volar. Cuando estamos todos juntos, nos besamos con pasión. Sueños, momentos, pasamos y no olvidamos de amor. Siempre estás en mi corazón, porque eres una diosa. Sos la mujer más hermosa que en mi vida conocí. ¿Qué más puedo pedirle a Dios, si te tengo a ti mi vida? Llenándome de alegría, de lucha y felicidad. Llenándome de alegría, de lucha y felicidad. Muchísimas gracias por los aplausos. Mi amor prohibido. Sánchez, Validad y Gómez, Pabón. ¡Continamos! ¡Continamos, continuamos mis amigos! ¡Seluncia, hermanitos! ¡Felicidades, Sánchez! ¡Sánchez, Sánchez! ¡Felicidades! 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 Carlito Pacheco, me gusta mucho bailar, va levantando tienduita, cuando comienza a patear. ¡Vamos! ¡San Nicolás presente! ¡Esa! ¡A nuestra amiga Rosita y San Nicolás! ¡Arriba Chaco! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Los amigos de corriente! ¡Esa! ¡Hola! ¡Bueno, bueno, que se vuelva! ¡La fiesta de vacío! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos a fiesta, vamos a fiesta, mis amigos! ¡Aprovechando hay que bailar los últimos momentos de la noche! ¡Esa! 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 ¡Avante la gente de Chacoa! ¡Arriba la gente de Misiones! ¡Esa! ¡Los amigos de Hawái! ¡Esa! ¡Los Hayajú, Hawái! ¡Los Hayajú, Hawái! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Los Hayajú! ¡Los Hayajú! ¡Vamos! echando los materiales que se terminan los kilómetros de maquillas los materiales para Blanquita, saludamos a los chacamesitos si no pudiera temer y amarte contigo si no que yo y yo será mi vida el dueño de tu pasión tu gracia y compadre tiene todo lo mejor en tus ojos mi suspiro te brindan notas de amor mi alma te adora tesoro en mí ahora las tío pasó por ti guardarse los ojos la de otro todo el encanto y el fémecil ven a mi lado para adorarte haz yo en él te contribuyo y mientras duermen tus negros ojos brindan notas con mi corazón con mi corazón ¡eh! ¡ah! ¡eh! 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 ¡Vamos! Mi alma te adora, tesoro mío Horas tío, paso por ti Cuál van celosos tus labios rojos Todo el encanto y el prevención Ven a aquel lado para adorarte Ansio tenerte con devoción Y me apretó en tus perros ojos Te adorando mi corazón ¡Fontíbal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fontíbal Rosales! Estamos adorando Nuestra bonita canción ¡Voy! ¡Para vamos nuestra amiga Irma Glover! ¡Esa! ¡Arriba esa alegría! ¡Para todos el Carlos Arias! ¡Te damos en esta noche! Aprovechamos la pelea que se termina Otra guelpita y se pone linda la fiesta ¡Adiós! 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 ¡Saludamos a los caluchos de las chinas! ¡Adiós! ¡La fiesta de Ema Silva! ¡Saludamos a nuestro amigo Ricardo Verón de Formosa! ¡Adiós! ¡Y ese es! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se delucía Maestro Feliciano Sánchez! ¡Ya podiós con esta bonita composición mis amigos! ¡Vamos a cantar esta bonita canción de José González, Fruto Prohibido! ¡Ah! ¡Feliciano Sánchez! ¡Feliciano Sánchez! ¡Brundo, premio! ¡Aprenderse! ¡Bien, Juntito! ¡Vamos, Silvia! ¡Va la Blanquita con mucho cariño! ¡Oh, qué tiempo! ¡Para Rosita, San Nicotá! ¡Vamos a la gente de San Nicotá! ¡Va la Blanquita con mucho cariño! Yo no quiero que confundas el cariño que te tengo Porque solo este amigo No alimenta otra ilusión Si tú sabes que a mi lado Está el amor de mi vida Y no quiero que una herida Te lastima el corazón Cuando te vio a los ojos Y tus labios me sonríen Sé que me amas en silencio Y sufrir por ese amor Pero sabes que lo nuestro Solo es fruto prohibido Porque yo ya he elegido El destino de los dos ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos, Silvia! Aprendece, aprendece, aprovechando los materiales que se terminan mis amigos, Sancho Medana Gómez Paúl desde Manchana y Characos, Martelito Pacheco Sermini, posechero del Campo Dario, hermoso campo y parque. Cuando te miro a los ojos y tus labios me sonríen, sé que me amas en silencio y sufrís por ese amor, pero sabes que lo nuestro solo es fruto tu herido, porque Dios ya ha elegido el destino de los dos. Muchísimas gracias por los aplausos a mis amigos. Fruto, prohibido, esta bonita canción, el amigo José González cantaba con el amigo Raúl Mahón. Buen favor, junto a Sancho Medana y Manchana y Characos, estoy muy contento, por supuesto, de venir a compartir esta hermosa fiesta exitosa, como siempre, nuestra amiga Emma Silva. Como siempre, gracias Emma por lo tocarna. Vamos a continuar con la música, todavía quedan materiales. ¡Agruncando! ¡Oh, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos para la corriente! ¡Para la vista! ¡Oh, la ley! ¡Oh, la gente de la vista! ¡Elsa! ¡La fiesta de Eva Silva! ¡Esa! ¡Aquí nos va a llevar el camino del sonido! ¡Excelente sonido profesional, como siempre! ¡Vamos, Characos! ¡Bueno, bueno! ¡Oh, bravo, ya! ¡Felicitación, la joya Lini! ¡Vamos, Camilo Reynaldo! ¡Saludamos! ¡Besas! ¡Vamos, Reynaldo! ¡Vamos! 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 ¡Y en una vista corriente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rio, arriba el Chaco! ¡NWeber Sa hadas! Bien amigos Muchísimas gracias por su aplauso